Bajo el reflejo de Luz Mayeta Ambos hicimos un juramento Bajo el reflejo de Luz Mayeta Ambos hicimos un juramento Al retirarme con un depresión Ya no quisiera oír tu nombre Al retirarme con un depresión Ya no quisiera oír tu nombre Con tu esperanza quieres que vuelvas Ya no tienes nunca niño Con tu esperanza quieres que vuelvas Ya no tienes nunca niño Eternamente no eres de tuya Mi vida no es venido a nadie Eternamente no es de tuya Mi vida no es venido a nadie Tanto por no curar Ya no tienes nunca niño Ya no tienes nunca niño Vecina casa, vecino pueblo Eternamente no es venido a nadie Quiero matarme Eternamente no es venido a nadie De esta mala gente ¡Va! 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 Gracias por ver el video.